Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, grabamos este vídeo un poco por dos razones. Una, porque el Bitcoin ha superado los 6.000 dólares, como ya veníamos diciendo y le damos un objetivo aproximado 7.000, 7.500 de máximo, que lo hicimos el día 19 de octubre. Y la otra porque, por el tema del adoctrinamiento y las discusiones que hay de cara a quitarle mérito o darle mérito al Bitcoin y las situaciones un poco extravagantes que se dan. ¿A qué nos referimos situaciones extravagantes? Pues cuando estás discutiendo, pones situaciones, posibilidades sobre la mesa que son bastante imposibles que se den. Vamos a dar el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Dices, quiero ayuda para una pregunta que nos hace un amigo. ¿Alguien se ha preguntado qué pasaría si todos los dueños de Bitcoins o solo una tercera parte quisieran convertir a efectivo sus Bitcoins? Y dice su amigo, a veces la respuesta es que caería a cero. Bien, perfecto. La pregunta está clara. ¿Qué pasaría si todos los accionistas de Apple quisieran vender sus acciones? Un tercio. La acción caería a cero. Y de hecho ya ha pasado en el mercado. En el flash crack que hubo hace unos años en el Dow Jones, hubo gente que llegó a comprar acciones al 90% del precio en el que estaban antes. Perdón. Sí, si estaba a 100, llegó a comprarlas a 10. Por ejemplo. Ese es un poco el 90% del precio previo al crack. Hubo un fallo informático y en ese fallo informático se dieron una serie de circunstancias de forma que mucha gente que se fueron vendiendo acciones a precios. Entonces, evidentemente, tiene toda la razón su amigo. Dice, oye, si todo el mundo le da por vender una cosa, esta, pues, digamos que caería mucho de precio. La pregunta tonta es, ¿qué probabilidad le damos a esa situación? Pues la respuesta es que ninguna. Dice, no, es que luego puede haber problemas porque en China, porque en Estados Unidos, por la regulación, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Esos argumentos que nos dan, esas situaciones que nos dan, esa casuística que nos dan, son tonterías. ¿Qué pasaría? Claro, ¿y qué pasa? Dice que hay un meteorito, pues, todavía en el mundo se iría al carajo. Es decir, si nosotros nos va, si realmente tenemos la situación clara, veríamos que el mercado está lleno de chains. Absolutamente lleno. Es más, deseando estamos que pase esa situación, ojalá pasase. Que se pongan todos de acuerdo y que empiecen a vender los bitcoins. Y así, con las órdenes que están muy por debajo de estos niveles, entrarían. ¿Cuánta gente de los que está escuchando el vídeo, que lo ponga, estaría pensando en, ojalá caiga al 5.000, ojalá caiga al 4.000, ojalá caiga al 3.000 para comprar? ¿Cuántos? Pues un montón. Además, tenemos otra estupenda consideración. Y es que hay 21 millones. O sea, que se venda un tercio, que seamos capaces de juntar un tercio cotizando los exchanges cuando es un producto que mucha gente lo tiene en monederos fuera para venderse, lo veo muy, muy complicado. ¿Vale? Si nosotros ahora acudimos a CoinMarketCap y vemos todos los mercados que hay asociados, si vemos aquí en CoinMarketCap todos los mercados que hay asociados, aquí tenemos Bitfitness, Bitcamp... Es decir, el que más tiene, que es Bitfitness, ¿vale? Tienen 16%. O sea, hay una dispersión espectacular de la liquidez del Bitcoin. A día de hoy está negociando, en las últimas 24 horas está negociando 2.700 millones, o sea, algo más del 2.500%, es una cantidad relativamente baja. Y tenemos que hay más de, pues fijaos, 200 o 300 mercados que de alguna forma tienen Bitcoins, ¿vale? O cruces contra el Bitcoin. Prácticamente casi 400 mercados, que seguro que algunos pues están hasta desactualizados. Entonces, que en algún momento puntual de algún sitio a alguien le dé por vender, sí, pero es que esa situación es prácticamente difícil, con toda la dispersión que hay de mercados que tienen el Bitcoin. O sea, son situaciones ridículas. Es igual que si todos fuéramos al banco a sacar el dinero. Pues no podríamos. Es decir, hay situaciones absolutamente tontas y problemáticas. Es decir, oye, vamos a plantear problemas que no van a pasar. Perfecto, cuando una persona plantea problemas que no van a pasar, pues no hay que hacerle ni caso. Entonces, ¿merece la pena enseñar al que no quiera aprender? Porque cuando te... Este canal de criptomonedas, ¿lo ve quién quiere? ¿Quién no lo quiere, no? Pero me parecería ridículo que alguien me estuviera discutiendo. Oye, si me dices tú, son tonterías. Dame argumentos, que me lo diga la persona... La persona de JP Morgan, pues vale. Y no, ¿y qué pasaría si todo el mundo quisiera sacar el dinero de los bancos? Pues bueno, evidentemente no te darían el dinero. Porque cuando llegase el quinto ya no habría dinero y no le darían absolutamente nada. Y la necesidad de convertirlo a metálico. ¿Para qué convertirlo a metálico? ¿Te hace falta el dinero? Si el 90% de nosotros con tener 1000€ en la cuenta es suficiente. Para las cuatro cosas. Tener 1000€ de reserva, 2000€, 3000€, 5000€ de reserva. ¿Y el resto para qué lo quieres en la cuenta? ¿Para verlo y regocijarte de que tienes dinero en la cuenta del banco? Pues me parece estupendo. Yo voy a empezar a hacer un canal de desinformación del Bitcoin. Estoy ya con, como, me voy a solidarizar con el señor CEO de JP Morgan y voy a decir que el Bitcoin es un timo. Porque como siga subiendo así y más gente se siga enterando y siga viendo que es una reserva de valor, lo van a comprar. Y que ya no quiero que suba más, que ya está bien en 6000€. Tienes razón tu amigo. Así que lo mejor es que no compres. Ya está, ¿vale? Ya está. ¿Qué se ha demostrado en la historia? La historia es esta. ¿Vale? La historia es esta. Esta es la historia del Bitcoin. Que estaba aquí hace unos años y ahora está aquí. ¿Puede volver aquí? Claro que puede volver aquí. Sí, por supuesto. Pero ¿qué hay que hacer? Pues hacer un seguimiento del valor. Hacer una estrategia del valor. Entonces, la realidad es esta. Hombre, ¿y puede bajar otra vez a 500? Claro. Y puede subir a 10.000 o a 100.000 o a un millón. Puede pasar de todo. Pero las probabilidades son las que son. La probabilidad nos dice que es mucho más normal que siga subiendo a que caiga. Pues lo que vemos aquí. Si nosotros nos centrásemos simplemente en esta zona de aquí. Fijaos. Aquí. Pues ha tenido un movimiento de 100 a 1.000. ¿Vale? Y aquí seguramente la parte anterior ha tenido un movimiento de 10 a 100. De 10 a 100. De 100 a 1.000. Y de 1.000 a 10.000 perfectamente. O de 500 a 5.000. Y así sucesivamente. Entonces, lo que vemos es que por mucho que diga la gente, esto está aquí. Entonces, entiendo a la gente que dice, no lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues no voy a invertir porque me parece tal comprensión. Pero no plantemos situaciones absurdas que no se van a dar nunca. Situaciones absurdas que no se van a dar nunca. Es decir, juntar un tercio de los bitcoins y venderlos todos a la vez sería un regalo maravilloso para el mercado. Vamos, ojalá los tirasen y pudiéramos, imaginaos comprar 100 bitcoins a un dólar. Cada uno, 100 dólares. Vamos, ni que nos toquesen la lotería. Sería lo maravilloso. Y eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque nadie va a vender esto. Es más, al contrario. Ahora lo que pasa es que cualquier corrección, cualquier caída, se aprovecha para comprar. Y eso es lo que estamos viendo. Las caídas y luego sube. Cae y luego sube. Cae y luego sube. Y está lleno el canal de comentarios de... Bueno, pues a ver si yo hasta que no baje a 4.000 no compro. Tenemos un problema. Los latinos. Y es que somos latinos y nos gusta tener mucho la razón. Pero aquí, lo siento señores, no hay razón. No está tu razón. Es otra razón que no sabemos cuál es. Pero a día de hoy, si lo vemos, esto está subiendo. Y ha volado un objetivo en torno a 7.000. Y mientras no se pierdan las pautas de seguimiento alcista, pues no va a caer. No va a caer. Y ya está. ¿Quién nos gustaría que cayera para comprarlo más barato? Pues seguramente sí. Este es el gráfico. Aquí tenemos las líneas de subida. Aquí tenemos la superación de los 6.000. 5.850 lo supera. Y ya tiene 6.000. Y en gráfico diario y en gráfico semanal sube tranquilamente, absolutamente... Pues eso, sin tener, sin ningún tipo de consideración respecto a nuestra opinión. Nuestra opinión le da exactamente igual. Y a nosotros, la opinión de la gente nos tendrá que dar exactamente igual. Tómate la tuya, haz tu estrategia y haz las cosas. Ya está. Oye, ¿qué te convence? Mira, no, es que esto es un timo y tal. Pues me incluso diría, cógete el argumento del CEO de JP Morgan. Porque para eso es el CEO de JP Morgan y seguramente se sepa mucho más que nosotros. Y en cualquier caso, él está defendiendo su negocio, que es su banco, que para él el Bitcoin no le viene bien. Pues me parece muy bien. Yo también lo haría. En un momento dado, yo también entraría en defensa de mi negocio. Pero tenemos una perspectiva incorrecta. Le estamos dando mucho poder a los estados. No, porque China prohíbe, porque la India, porque Estados Unidos, porque no sé qué. También están prohibidas las drogas y se siguen consumiendo. Pero, ¿qué decimos? O sea, tantas cosas están prohibidas, pero es imposible que esto se pueda prohibir. Al final, le dices, voy a prohibir un algoritmo matemático. Señores, es ridículo. Absolutamente ridículo. O sea, que la gente pague por un algoritmo matemático lo que quiera. ¿Entendemos la televisión? No, el aparato de televisión no lo entiende nadie. Los que lo hacen, y poco seguro. Y lo usamos, ¿no? Bueno, pues esto pasará igual. Cuando se imponga, pues ya nos daremos. Ah, claro, ahora sí, ¿no? Ahora ya, bueno, es que ya nos obliga al Estado. Claro, claro, el Estado te va a aconsejar. Estado te, ¿qué? Estado te, pues irá a remolque como ha ido a remolque de todo. Pues igual que los señores del, de las carretas tiradas de caballos decían que los, que los coches eran un timo. Igual que el señor del, que decía que los coches, que los, que no se podían volar, y al día siguiente la gente estaba volando. Los hermanos Wright estaban volando. Igual que el carbón, pues el petróleo sustituirá al carbón y la energía sola sustituirá al petróleo. Y así, o sea, a ver, retógrados y gente ignorante y gente que no entiende los cambios, habrá en todos los lados. Discutir con una gente así es una pérdida de tiempo. Yo hace mucho tiempo que no discuto con prácticamente nadie. El que quiera seguir las cosas, pues que las siga, y el que no, no. A nosotros nos da exactamente igual. El canal es gratuito, tú das tu opinión, la gente colocará la suya, y simplemente haces esa reflexión. Y vemos lo que vemos, que esto sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige. Hay muchos líos regulatorios, como no es como es lógico, porque es algo relativamente nuevo, pero al final, cada mes o cada dos meses lo vemos por encima. Y lo vemos por encima, y lo vemos por encima. Entonces, si nos guiamos por Santo Tomás, pues yo lo que veo es que esto sigue subiendo. Y se me ocurren pocos argumentos para decir lo contrario. Así que, y si algún dueño de Bitcoin quiere venderlo, así muy barato, que me llame, que se lo compramos, ¿eh? Que no hay ningún tipo de problema. Es decir, esto es... Con los amigos uno se queda tomar cervezas y hablar de trivialidades, ¿para qué vas a discutir con ellos? Un abrazo y hasta siempre.